Buenos días, corazones de melones. Muchísimas gracias por apoyarnos en este día, día 2, en el programa de Dr. McDougall de 10 días para transformar el estilo de vida, para ser más saludable, para revertir muchas enfermedades. Aquí en el caso de mi mamá, diabetes tipo 2, perder peso, mantener el colesterol y revertir también la enfermedad cardíaca. Hoy la están pesando, le están tomando pruebas de sangre y tomándole la presión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. Ahorita están dando lectura, pero como que se le subió el azúcar a mi mamá, porque se está casi casi durmiendo, no tiene energía, pero acaba de comer. Así que le habían quitado una de las insulinas, así que voy a checar su sangre para ver si está tan alto que a lo mejor sí lo tiene que tomar. Regresé al cuarto porque está muy alta su azúcar y le pidieron que se pusiera un poco de insulina. ¡Gracias! Aquí es lo que estoy comiendo. Y aquí es una pizza, sweet potato, camote, couscous, una ensalada, coli, flor. Pero hasta tienen pizza. ¿Qué tal? Está rica. Wow, la pizza, mi favorita, pineapple, Hawaiian pizza, con pineapple. Parece que tiene cheese, parece que es cheese. Sé que no tiene cheese, pero es como tiene cheese. Es algo muy bueno. Tasty. Y el supo. Oh, Dios mío, el supo. Mmm. Esto si funciona, pensarías que fuera la mejor dieta que existe, ¿verdad? Un día súper intenso. El azúcar también fue así para mi mamá. No se sintió tan bien el día de hoy. Han decidido los doctores quitarle toda la fruta, el azúcar, la miel maple, por lo pronto. Pero todavía puede comer todos los carbohidratos. Así de que arroz, papas, frijoles, espagueti, todo, ¿verdad? Tortilla, todo, menos la fruta y como que echarle más azúcar a su comida. Estaba pensando yo, porque he hecho muchos tipos de detox, de cleanses, de cleanses, hacer como el starch solution al 100% sin fruta para ver. Porque siempre he tenido, bueno, tengo cuatro años donde mi dieta está basada en frutas. Me encanta la fruta. Sería interesante como cortar toda la fruta y a ver, y ver qué, qué sucede. Estoy pensándolo. ¿Quieren, quieren ver ese experimento? ¿Lo hago? Díganme en los comentarios. Si les gustó el video, dame un like. Gracias, gracias por apoyar. Gracias por todos sus comentarios. Nos ayudan. O sea, nos apoyan muchísimo. Nos dan mucha fuerza. Así que, gracias. Espero que ustedes también estén comiendo muy bien. Dale un abrazo a alguien. Coman mucha fruta y verdura. Coman muchas papas, pero muy bajo en aceite. No usen aceite, amigos. Compren los sartenes que son non-stick, donde no se le pega nada. No le pongan aceite ni de coco ni de... A menos que, o sea, una vez al año, mejor no. Para experimentar con nosotros también y ver cómo se sienten. O sea, piensa en eso. Pueden comer todas las papas que quieran. No es muy malo. Alguien me dijo, estoy confundida. No que los diabéticos no pueden comer carbohidratos. Pues aquí han ayudado muchísimos diabéticos en una dieta basada de plantas. Así, de puros carbohidratos. La mayoría de carbohidratos. Como el 70 o 80% de carbohidratos. Así que, nos están enseñando el por qué. Y el por qué es, pues, la combinación de grasa con carbohidratos. Debemos de mantener esa combinación muy baja. Y mucha gente no se da cuenta. O sea, el aceite de olivo que echas a tu ensalada no es saludable. Así que, no. Ya no le echen. No le echen. Inténtalo. Experimentalo. Yo creo que les va a funcionar. La grasa que consumas es la grasa que te cuelga. O sea, literalmente es 100% grasa. La grasa más densa, el aceite. Así que, si pueden evitarlo, mejor. ¿Ok? O sea, literalmente es 100% grasa que te cuelga. ¿Quién dijo que los veganos no comen tacos? ¿Quién dijo que los veganos no comen tacos? Dele un abrazo a alguien. Dile que lo amas. Y amante a ti también. ¡Muah! 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 ¡Gracias!